Entrada en el conjunto del Bayern Múnich, ya en instante Romy Saracho me va a estar pasando también la nómina de quienes quedan en la banca del conjunto del Bayern Múnich. Por su parte, Servicio Coronel anuncia en su totalidad en la planilla Roberto Benítez, Apícoro Bogarín, Néstor Peralta, Alberto Mayeregger, Oscar Torales, David González, Rodrigo García, Alejandro Ayala, José Domínguez, Mario Medina, Adrián Manguello y Junior López, a más de Gabriel Rodas, Manuel Franco y Matías Aguilera. La nómina total del conjunto de Servicio Coronel. Señoras y señores, la gran final de este torneo aquí en la Plaza Santa Rosa. Vamos a ver quién se queda con el título de campeón en la mañana de hoy. Hoy domingo 20 de octubre del año 2024 está para arrancar el partido. Es Dania Guzmán, ya me va a confirmar, siempre y cuando llega a tiempo Romy. Lo veo a Dania Guzmán como una de las asistentes para esta gran final en este torneo de la Plaza Santa Rosa. Aquí en este reducto que vienen trabajando hace bastante tiempo de manera organizada. Entonces con los torneos que hoy, repito, llega a su cierre una vez más. Y ya oportunamente uno se imagina que va a arrancar de vuelta otro torneo. Gracias como siempre por la confianza que depositan en el trabajo profesional de Ciudad Deportiva Radio y TV. En todos quienes componemos siempre esta familia de Ciudad Deportiva. Está para arrancar el partido. Ahí está el árbitro dialogando con el Tute Martínez, capitán del conjunto del Bayern. Y Roberto Benítez, el portero titular en el cuadro de Servicio Coronel. El golkeeper entonces, el portero, el capitán, que se juega un lindo partido y que gane el mejor en esta jornada matinal aquí en la Plaza Santa Rosa. De aquí vamos directamente hasta San Lorenzo con todos los integrantes de Ciudad Deportiva para acompañar en una nueva jornada también a la selección luqueña de fútbol que hoy visita al conjunto San Lorenzano. Bueno, el cotejo revancha, cuartos de final vuelta, recordando que ganó la mayor de 5 a 1 el partido día y que también quedó con la victoria del conjunto de la selección luqueña categoría sub-15 que terminó ganando por 3 a 1. Así es que hay mucha expectativa, hay mucha esperanza de que hoy el combinado luqueño pueda lograr la clasificación a la estancia de semifinales del campeonato nacional de Interliga Federación del undécimo departamento central. ¿Me puede confirmar, Romina, por favor, la banca suplente del Bayern? Me falta la banca suplente, ahí Pity ya tiene en su móvil correspondiente. Ahí está Pablo Infran para mover la pelota, señores. Va a arrancar el fútbol. Ah, gracias, muy amable. Jorge Cantero, entonces, de una pinta espectacular el aviso, ¿eh? Con un físico espectacular el aviso. ¿Cómo me dijo el nombre? Jorge Cantero, muchas gracias. Jorge Cantero, autoriza. Está en marcha, señores, la gran final del torneo de la Plaza Santa Rosa. Aquí va saliendo Cero y Coronel, que la maneja es Bogarini. Ah, intentaba por allí Bogarini. Es Mayer Eger que aparece por allí. Arrancó el fútbol, aquí está Pico, no levanta esa pelota. Martínez resta con golpe de cabeza. Arriba el envío. Saracho que participa entregando para la Rumija. Allí está Alexis González. La maneja el número 17. Este es José Cáceres. Abre el juego por derecha Cáceres. Es impreciso el pase. El balón que sale por un costado. Va a ser lateral, señores. Arrancó el fútbol. El deporte más bello del planeta. Aquí se juega en la Plaza Santa Rosa. Va saliendo Service Coronel. El conjunto que tiene la inventaria de color amarillo, como digo, José Jules, muy parecido al Villarreal de España, salvando la distancia, lógicamente. Y, por supuesto, el Bayern ya lo están viendo allí con la casaca tradicional del Bayern Múniz. Arriba se vendrá el envío. Martínez. La bajó Pablo Infrane. Para atrás el pase. Corta el pase. Tenta Bogarín. La marca en el fondo. Cuidado. Avanza Service Coronel. No llegó el pase de signo. Y va saliendo erradamente por derecha. Atención. La Rosa con la pelota. La Rosa. Cáceres. González. Va Gonzalito. Intenta la personal por derecha. Muy marcado. Gonzalito. Hubo falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre que favorece para el cuadro del Bayern. Primeros instantes del compromiso. El Bayern asomándose de a poquito al arco. Defendido por Roberto Benítez. Estresante concurrencia en la mañana de hoy. Aquí en la Plaza Santa Rosa. Estamos en vivo e indirecto, señores. Acompañando la gran final. Aquí en la Plaza Santa Rosa. En vivo e indirecto por Ciudad Deportiva Radio y TV. Atención. Gonzalito le pega. Alexis González. Vamos a ver. 12 en la barrera. Le pega recto al arco. Va a buscar la cabeza de algún compañero. Va a autorizar el árbitro. Manos en la cintura de Alexis González. Cuidado con tomarse, dice el árbitro. Se vendrá el envío. Autoriza el árbitro. ¡Al remate! ¡Violentísimo! ¡Violentísimo! Nadie pudo empujar esa pelota. ¡Qué peligro! ¡Qué veneno! Sacó una bomba en esta Alexis González. Habrá salida que corresponde para el cuadro. De Service Coronel intenta Mayer Angel por arriba. Arresta y quita con golpe de cabeza la defensa del Bayern. Arriba el envío. Sacando de vuelta impecablemente al sector defensivo. El que juega en ese sector haciendo dupla con el Tutte Martínez. Se vendrá el servicio. El lateral corresponde para el cuadro de Service Coronel. Por ahora partido de 0 a 0. Se viene el servicio arriba. Golpe de cabeza. ¡Al remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Service Coronel! Carlos Piccolo-Bugarini estaba atento al despeje con golpe de cabeza de la rosa. El despeje corto. Le quedó muy bien esa pelota para Piccolo-Bugarini. Y remata con el pie derecho impecable al fondo del arco. Nada que hacer el portero Benítez. El primero del partido. El primero de esta gran final. Lo hizo Carlos Piccolo-Bugarini. Service Coronel. Service Coronel 1. Bayern 1 y 0. El gol se produjo a los 3 minutos. 3 minutos, señores. Del primer tiempo. Y bueno, cuando te descuidas, lo terminás pagando caro. ¡Romi, vení acá, Romi! Acá va a venir Romina Saracho. Como los bomberos siempre de Romina. Como los bomberos. ¡Cuidado con esta! ¡Está el segundo! ¡No! ¿Qué pasa con el Bayern, eh? ¿Qué pasa con el Bayern? Aquí llegó... Este no es Calixto Maldonado, Piti. Calixto este. ¿Sí? Calixto Maldonado. Cazaca número 9. En el conjunto del cuadro de Service Coronel. Atención. Cubre esa pelota. Deja picar José Domínguez. Señores. Lo gana Service Coronel por 1 a 0. Romina, ¿cómo estás, Romina? Buen día. Buen día, Tano, para vos y para toda la amable audiencia. Bueno, ¿completame la banca del Bayern, tenés o no? Sí, Tano. El 24, José Núñez, 33, Rodrigo Benítez, Diego Sanabria con la 10, Mauricio Colmán con la 14, Héctor González con la 5, Julio Rodríguez con la 15, Marcos Cobar con la 11, Eberjara con la 34 y Ángel Benítez con la 1. Muy bien, gracias, Romy. La mejor voz comercial, Romina Saracho en la República de Luque. Sí, eso lo dicen la gente. ¿Qué hace el negro? ¿Todo bien, negro? Negro, Gabona. ¿Estás preocupado el negro? ¿Se nos va a jugar el negro? ¿Eh? Muy bien. En cualquier momento mueve la banca del Bayern. Pierde por un esceno. Está Pablo Infran dejando para González, devolución para Pablo. Corre, pica Pablo. Llegó tarde. Ahí está el conjunto del Bayern buscando el tanto del empate. Va Pablo hasta el fondo. Hubo falta, sí. Pierna peligrosa del número 9, Manuel Franco. Castiga la falta al árbitro, tiro libre. Corresponde para el Bayern que va con todo en busca del empate. Corre, aquí estamos en la Plaza Santa Rosa. Gana 1-0 el conjunto. ¿Tenés la banca en el conjunto de Cero y Coronel? A ver si podemos preparar, Romina, por favor. Acá tenés bolígrafo, tenés todos los implementos. Se vendrá el tiro libre. El encargado, el Tuto Martínez. Atención. Tres sin la barrera. Luego gana Cero y Coronel por 1-0. Cero González. La pelota que rebota en el jugador Matías Aguilera. Y va al córner. Habrá tiro libre de Gina. Le pega González al segundo palo. Golpe de cabeza. La pelota afuera. Va a corresponder saque de meta. Saque de meta corresponde para el conjunto del Service Coronel. Ciudad Deportiva Radio y TV. Ciudad Deportiva Radio y TV. ¿Dónde está? El Deportivo Radio está el fútbol. Ahí está Ciudad Deportiva. ¿Está todo bien, Romy? Atención. Va a la salida. El envío largo. Golpe de cabeza. Tenta por allí. La pelota que iba por un costado. El que iba al salto era el número 16. Matías Aguilera. Va a ser córner. Córner corresponde para el conjunto de Service Coronel. La segunda del envío sobre la punta derecha. Atenciones. Estamos siendo presentados por Gobería Gordiño. Sí, claro que sí. Gobería Gordiño. Las cubiertas. Aquí está el segundo. No es la boca del arco. Sobre la línea. Sobre la línea. Qué bárbaro. Cosa de no creer. Estaba el segundo de Service Coronel. Epa. Así no. Sí. Correcto. ¿Qué va a reclamar? Clara La Falta. Va a ser tiro libre. Abrió el codo donde Macías. Pablo Infran. Va a ser tiro libre. Tiro libre corresponde para el conjunto de Service Coronel. Está siendo más efectivo. Está siendo más efectivo. Sufre atrás el conjunto del Bayern. Va a ser tiro libre. Tiro libre presentado por Gobería Gordiño. Claro que sí. Allí cerquita del cancha de la derecha. Por primera vez está Gobería Gordiño. Espectacular. El lunes y el martes estoy por ahí. Correcto. Atención. Se vende al envío. Tiro libre. De mucho riesgo. Erika Silo en cámara. Todo bien. Espectacular la filmación. Bien de cerca. Tirando. Ampliando. Espectacular. Qué profesional esta chica. El balón por izquierda. Cuidado. Está Pablo Infran. Va saliendo Pablo. Pablo Juan Luqueño. En general caballero de Campo Grande. ¿Verdad? Sí. No estoy equivocado. Corríjanme. Aquí está Güero. Dale, Pablino. Alexis. Qué fuerte la entrada. Tranquilo, muchachos. Va a ser lateral. El balón por el medio. La recibe el Tute. El Tute Martínez que está jugando filtrado, me dijo este partido. Está jugando filtrado. No está al 100%. Va al remate. El arquero. Atento. Atento Roberto Benítez. El portero de Service Coronel. Pelotazo largo. No va a llegar allí. ¿Dónde está Alberto Mayerager? El tanque Alberto Mayerager. Sigue jugando al fútbol. Va saliendo Carlitos Aracho. Se me tomó por el medio Carlitos. El balón para Pablo Infran. Va Pablo. Lo tocaron. Sí, señor. Correcto. Lo desequilibraron. Lo tocaron en el pie de apoyo a Pablito Infran. Va a ser tiro libre. Tiro libre corresponde para el Bayern. Que busca al tanto el empate. Una muy buena posición, ¿eh? Una muy buena posición para un diestro. Le pega a Charlie. Trece en la barrera. Atención. Estamos en vivo y en directo. Final aquí en la plaza de Santa Rosa. Charlie. Le pega a Charlie. Va Charlie. Se le abre mucho el disparo. Va a ser salida que desfavorece para Service Coronel. Que gana por un a cero. ¿Por qué se llama el equipo Service Coronel? Bueno. Averigua, 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 Piti. ¿Por qué se llama el equipo Service Coronel? Atención. Habrá salida. ¿Cuánto de juego hemos visto? Nueve minutos. Nueve minutos del primer tiempo. ¿Cuánto reparte de premio esta final? Golpe de cabeza de Mayer Egger. Tento Julio Benítez, el portero. Once millones. Qué buena plata, ¿eh? Once millones a repartir. Once palenque para repartir. Aquí, en este torneo de la Plaza Santa Rosa. Habrá salida. Corresponde para el conjunto del Service Coronel. Que gana por un a cero y no se apura para nada. Claro que sí. Va a jugar con el tiempo porque está ganando por un a cero. ¿Verdad que sí? ¿Todo bien? ¿Vos dónde jugás? ¿Jugar fútbol? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Por qué no vas a jugar fútbol? ¿Qué te pasa? Viene el pelota de Solario. ¿Vos jugás o no vas a jugar fútbol? ¿Dónde? ¿Luqueño? ¿En Luque? Espectacular. Ahí está. Ya tiene pinta de jugador con la número 10. La número 10. Aquí está Alexis. El balón por izquierda. Cáceres. Cáceres recibe. Cáceres. Intenta lo personal. Cáceres. La marca fue de Manuel Franco. Este es González. El servicio por el medio. Le pega. No. La rosa. Pegale. La rosa. La pelota que rebotó en Pablo. Salió el arquero. Empujón allí. De Cáceres. Va a hacer salida. Le hago falta en ataque. Queda sentido el portero de Service Coronel. Señoras y señores. Con tanto de Carlos Píscoro Bogarín. Está ganando por un acero el conjunto amarillo. Sí. El cuadro amarillo. Está ganando por un acero. Ya se viene Romy. Romy Zarracho. Integrante de la comisión directiva del club 3 de mayo. Que ya empezó a... Hoy hay una apoyada ahí. ¿Verdad Romy? ¿Cuándo? El próximo domingo. El próximo domingo. Para todos los aficionados. Estaba cordialmente en invitación. Espectacular. Ahí todo el apoyo para la nueva presi. Mi amiga Lizzy Espínola. Lizzy, Lizzy, Lizzy. La nueva presidenta que ya empieza a elaborar. Está Zarracho. Va a Charly. Se intenta el remate. González ahora. González. Le salió muy abierto el intento a Charly. Que digo a Gonzalito. Alexis. Va a hacer salida. 6 millones y medio. Se lleva el campeón. 3. El vice. 3-0-1. El cuarto. El que sale último se gana un lavadero Veloso. Ahí está. El que sale último. Lavadero Julio Veloso. Espectacular los premios. ¿Perdón? 3 millones. 3 millones. Muy buen premio. Muy buen premio. Reparta aquí los organizadores de la Plaza Santa Rosa. ¿Qué estás esperando para anotarle a tu equipo en el próximo torneo? Claro que sí. Aprovecha. Vení. Incribirle ya a tu equipo. Capaz que ya tengamos para diciembre otras finales. Claro que sí. Para el pan dulce. Para la sidra. Din, din, don. Din, din, don. Habrá tiro libre. Por ahora lindo partido. No se le escapa nada al árbitro. Buen arbitraje. En lo que va de este cotejo. Va a ser tiro libre. Pita todo, pita todo. Está cobrando todo el árbitro. Dale, juguemos al fútbol. Inventa, 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 Alexi. Va a ser tiro libre. Atención. Se vende al servicio. Traece en la barrera. Se muestra por derecha Tute Martínez. Por izquierda está Agüero. Va Alexi. Se remate el arquero. Qué cerca. Qué cerca del empate. Qué cerca. Qué bomba metió Alexi González. Casi, casi el empate. Momento de tregua. Que toga el árbitro. Para que se puedan hidratar los jugadores. Dentro del campo de juego. Clima agradable. En la mañana de hoy aquí. En la capital del fútbol sudamericano. En la República de Luque. Se juega la gran final. La Copa Santa Rosa. Está ganando por ahora. Service Coronel por 1 a 0. ¿Qué más tenemos ahí en la configuración? Señorita Romy. Aprovechando esta pausa, puede ser. De Service Coronel. ¿Verdad? La banca. La banca de suplente de Service Coronel. Es Rodrigo García con la 5. Cristian González con la 6. Mario Medina con la 17. Oscar Torales con la 14. Junior López con la 7. Adrián Mancuelio con la 13. Néstor Peralta con la 10. Y Alberto Espínola con la 11. Bueno, ¿cómo está la nueva comisión directiva de 3 de mayo? ¿Qué tal el apoyo de Romina en nuestros primeros días de trabajo? La verdad que tenemos, me considero, porque toda la gente estamos logrando que por fin se una, como se dice, en nuestra zona, el bajo con la arribada. Eso es lo que queremos lograr. Bajeños y alteños. Así mismo, señor. El tema de la unión va a hacer que 3 de mayo vuelva a ser fortalecido y vamos a dar un buen campeonato el año que viene. Espectacular, espectacular. Le voy a entregar a Romina mi carpeta. Sí. Le voy a entregar mi carpeta para DT. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Jorge? Sí. ¿Qué les pasa? Y usted tiene que llevar. Usted tiene que hablar por mí ahí a la presidenta. Viene al centro arriba. Golpe de cabeza. Alexi bajó por el medio. Nadie estuvo. Y bueno, nadie estuvo. Alexi hizo lo que tenía que hacer. Allí debió de atropellar Pablo. Debió de atropellar Cáceres. Ambos estaban dormidos. Salida corresponde para Cero y Coronel. ¿Cuánto de juego, Piti? Y 14 minutos. ¿Cuánto juegan? 15-15. 20-20 entonces por etapa. 20-20. Estamos a 6 del final del primer tiempo. Se vendrá el pelotazo largo. Aquí en la Plaza Santa Roja. 1-0 lo gana Cervis Coronel. El conjunto amarillo. La pelota que sale por línea de fondo va a hacer salida. Lo gana el equipo Canario. El equipo Canario lo está ganando por ahora por 1-0. El tanto lo hizo Pico Robarín. Un saludo especial a la gente que está limpiando la cancha. Se vienen muchísimos proyectos. Así es que se está limpiando la cancha de 3 de mayo. Espectacular. ¿La escuela de fútbol sigue? Sí, sigue, sigue. Tenemos muy buenos proyectos con la escuela de fútbol también. Qué bueno, qué bueno. El nuevo 3 de mayo empieza a trabajar. Apoyan ahí los amigos, amigas de la comunidad del club 3 de mayo. Para que el 3 vuelva a ser grande. Aquí va el pelotazo largo. Martínez con golpe de cabeza. El servicio por el medio. La baja a Güero. Pablino, Pablino. Va cortando el jugador Franco. Este es Franco. Levanta Franco. Va cortando Cáceres. Recupera Cáceres. Dejando para Alexis González. Salió la pelota por un costado. Habrá lateral en su terreno. Gana 1-0. Serviz Coronel. Reclama Martínez. Reclama la decisión del asistente. Estamos en vivo, en directo, señores. De aquí nos vamos a la ciudad universitaria, ¿sí? A la ciudad de San Lorenzo. Acompañamos a la selección luqueña. Departamento de producción 0994-6507. Claro que sí. Está necesitando un aviso. Está necesitando que tu negocio venda más. Claro. ¿Qué está esperando? Patrocinar en Ciudad Deportiva. Publicitar en Ciudad Deportiva. 0994-600-577. Bien mensajito. Hacemos el texto y ya está. Se encarga Romina de hacer el texto. Va el pelotazo largo. Cuidado, el arquero. Estaba adelantado. Estaba adelantado el arquero. Manuel Franco casi convierte en golazo, che. La pelota va por línea de fondo. Habrá córner. Tiro libre de Gina. Tiro libre de Gina. Atención. Se vendrá al servicio. Viene el córner. Benítez. Atento, Benítez. Aquí va saliendo Alexis. Ya ha perdido esa pelota. Alexis va recuperando Bogarín. Remata Bogarín. Tute Martínez en la marca. Sacando el tute. Oh, repica Güero. De puntina Güero. Muy largo el envío. Sin precisión por línea de fondo. Habrá salidas. Favorece por el cuadro de Service Coronel que está ganando por un gol contra cero. ¿Cuánto cuesta la pollada? 15.000 guaraníes. ¿A qué número se solicita? ¿Se puede solicitar? ¿Contigo puede ser? También puede ser. Al 0972 56 23 09. Próximo domingo la gran pollada del Club 3 de Mayo. Se ve al servicio. Va la pelota por un costado. El partido está 1 a 0. Buscando el tanto del empate del Bayern. En el servicio de Saracho. Infran. Saracho. Vino el envío cruzado. Ablino, Agüero. Corre, pica. Tenta Aguilera. Aguilera que no pudo. Va Alexis. Entregando para Saracho. No pudo dominar Saracho. Se le fue esa pelota. Se le escabulló el esférico. Va a ser lateral para Service Coronel. Pico, no Bogarín. Entregando esa pelota por izquierda. Viene el servicio. ¡Oh, qué peligro! Llegó de vuelta el conjunto de Service Coronel. La maneja Cáceres. José Cáceres entregó la pelota por derecha. Va Alexis. Va a cargar o no. Intenta. Se frenó. Rebotó en el hombre del equipo Canario. Se ve bien el servicio. Charlie le pega o no. Abre para Paulino. Puede ser el argero. Atento Benítez. Va al servicio. Alberto Mayer. Intenta por arriba. Alberto. Martínez en la marca. Corre Saracho. Saracho. La rosa. Va saliendo la rosa. Dejó para Paulino. Paulino. Saracho. Pisando campo arriba al Saracho. Va saliendo Bayern Múniz. Pablo Infrán ahora. Se asocia de vuelta con Saracho. Cambia por izquierda. Va Paulino. A ver qué inventa Paulino. Va a cargar. Va Paulino. El arquero. El arquero. Saca al córner. Esa pelota. De Paulino. Agüero que tenía destino de red. Le manda al córner. Se vendrá el servicio sobre la punta derecha. Señores. Sonó el silbato. Autoriza el árbitro. Viene del centro. Arriba. Restequita con golpe de cabeza. Con la doce. Rodas. Hubo falta. Hubo falta en perjuicio de Alberto Mayer. Egger. Tiro libre. Corresponde para el cuadro. Canario. Capicolo. Bogarin. Bogarin. Franco. Por el físico. Cáceres ganó Cáceres. Se fabrica el espacio. Va Cáceres. Va cortando oportunamente Alejandro Ayala. Retro trae la acción el árbitro. Y pita la falta. Va a ser tiro libre. Tiempo cumplido. Ya estamos sobre tiempo cumplido. Ay, Volki. Muy bien. A ver si Romina consigue un par de noticias. La multifacética Romina Saracho. Ella hace un comercial. Hace el móvil. En cualquier momento relata. ¿Qué les pasa? Atención. Le va a pegar a Alexis. Puede ser lo último del primer tiempo. Estamos en vivo. En directo. Ciudad Deportiva Radio y TV. Señores. Alexis con el servicio. Alexis. Tute. El cabezazo por línea de fondo. Va a ser salida. Se aguarda el cierre del primer tiempo. Va a colocar esa pelota. Roberto Benítez. Se vendrá la salida. Atención. Pelotazo largo. Alberto Mayer. Decker ganó por arriba. Rodas. Corre Rodas. 70 Rodas. Bogarin. Bogarin. Meteo en servicio. Paulino Agüero que despeja. Y se va el primer tiempo. Final. Final del primer tiempo. Está ganando. Está ganando. Service Coronel. Por un gol contra cero. Al término de esta primera etapa.